¡Abre los ojos, doctor! ¡Mi hijo despertó! ¡Ay, es un milagro! ¡Mi hijo despertó! Estoy aquí para insistirte y hacerte cambiar de opinión. Por favor, Consuelo. Por favor, tú, Ligia. Por favor, no autorices que es con dictona Rodrigo. Te lo suplico, no le arrebates la oportunidad de vivir. Esa no es vida. Date cuenta, Consuelo. El niño está sufriendo. Vivir como un vegetal no es vida. No seas egoísta, por favor. Tú eres la que está pensando solamente en sí misma. Rodrigo sigue respirando, su cura en su sitio sigue latiendo y eso significa algo. Significa que puede quedarse conectado una máquina para toda su vida. Y no es justo. Piensas de esa manera tan fría porque no has estado cerca de Rodrigo y no te conmueves porque tú no sientes amor por él. Te equivocas. Si yo quiero desconectar a mi hijo es precisamente por eso. por un acto de amor hacia él. Porque yo ya no quiero que sufra más. Está luchando por su vida. Nosotras no podemos darnos por vencidas. Reacciona, por favor. Por favor, por favor, por favor. No tengo nada que pensar. Y discúlpame, pero no importa lo que tú pienses. Yo soy la única que puede decidir sobre la vida de Rodrigo porque yo soy su mamá. Tú no. Claro que soy su madre, Eligia. Yo no lo engendré ni le di la vida, pero yo lo procuré y yo lo cuidé. Y ahora yo no quiero quitarle la oportunidad de vivir. Yo no seré mamá por un embarazo, pero sí por motivos de amor. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Voy a desconectar a Rodrigo. Señor Encinas, ¿estás segura de la decisión? Sí. Puede despedirse de su hijo en este momento. Que tengas un buen viaje, mi amor. Ay, te juro que esto lo hago por amor. Porque no te puedo ver sufrir así. Reúneme con tu papito. Tú y yo nos vamos a ver pronto. Te quiero, hijo. No te voy a olvidar nunca. Nunca. Sí. No. No. Enfermera. Iniciamos el procedimiento. ¡Ay, no! ¡Abrá los ojos, doctor! ¡Mi hijo despertó! ¡Ay, es un milagro, mamá! ¡Mi hijo despertó! Mamá, ¿cómo yo soy? Tranquilo, mi amor, estás en el hospital. Mi mamá, ¿qué es mi mamá? ¿No eres tú, mi mamá? Tranquilo, yo soy tu mamá. No, mi mamá está en juego. No, yo quiero a mi mamá. Señora, por favor, salga para que podamos atender al menor. Por favor, acompáñame. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Ya lo hicieron? No. Rodrigo despertó. ¿Qué? Sí. ¿Mi hijo despertó? ¿Mi hijo está vivo? No, 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 no. Voy a ir a verlo, se canso. Gracias. Muchísimas gracias, Diosito y Virgen de Fadanumbo por este milagro. Gracias, gracias, gracias. Déjame ir a verlo. Por favor. Sí, en cuanto el doctor lo autorice. Voy a... Voy a permitir que entres a verlo. No ha dejado de preguntar por ti, desde que abrió los ojos. Los signos vitales de Rodrigo están estables, pero hay que mantenerlo tranquilo. Solo va a estar un momento con él. Sí, doctor. Como usted diga. Muchas gracias. Con permiso. Ay, Rodrigo, mi niño hermoso. ¿Qué es lo que haces conmigo, mamá? No me lo haces nunca. No, cálmate, cálmate, que escuchaste al doctor. ¿Es que había una mujer que decía que era mi mamá y esa no chico fue mi mamá? Sí, mi amor. Y nunca voy a dejar de ser tu mamá, pase lo que pase. Aunque solo fue un momentito lo que me autorizó el doctor, pero es que Rodrigo se puso muy contento de verme. Sí, Consuelo. Rodrigo, no quiero otra mamá que no seas tú. Bueno, pues es que yo he sido la única mamá que él ha conocido. Sí, me doy cuenta. Consuelo, mientras estabas con Rodrigo, estuve pensando que lo más justo es que Rodrigo y tú sean mamá e hijo legítimamente. ¿De verdad? Sí, no hay mejor lugar para mi hijo que no sea a tu lado. Y tienes razón. Tú has sido mamá de Rodrigo que yo por motivos del corazón. Gracias. Aquí traigo la nueva acta de nacimiento de Rodrigo, donde se estipula que tú eres su mamá. Ay, mamá, muchas gracias. Ya solo faltaba que Rodrigo fuera mi hijo por la ley, que ya era por la ley del corazón. Bueno, yo me retiro. Con permiso. La acompaño. Gracias. Que le vaya bien. Mamá, mamá. ¿Qué pasó? ¿Y esa señora? ¿Por qué sigue aquí? Hijo, ya te platiqué que Elija es la mujer que te dio la vida. Y también es tu mamá. No, ella es una mujer mala. Me quería llevar con ella y separarme de ti. Lo hacía porque pensó que era lo mejor para ti. Ya te expliqué. Yo estaba equivocada con todo lo que he pensado con respecto a ti, Rodrigo. Pero te aseguro que ya no es mi intención alejarte de tu mamá. ¿Me perdonas? Sí. La perdono. Tú también perdóname, Consuelo. Nunca debí de cuestionarte como la mamá de Rodrigo. Eso es lo que siempre has sido. Discúlpame. Claro que te perdono, Elija. Todos estamos ante una nueva oportunidad y la vamos a aprovechar para ser felices los tres juntos. ¿Qué tal? ¿Quieres decir que...? Sí, sí, voy a permitir que ustedes convivan. Pero, mamá... Hijo, ya no tienes papá, pero ahora puedes tener dos mamás. ¿A poco no te gustaría? Pues, no me parece tan mala idea tener dos mamás. Está bien, voy a conocer a la señora. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina